Bienvenidos al nuevo vídeo del Muro del Vinegro. Hoy Cartagena vivirá un día histórico. Bienvenidos al Cartagena Nova. Bienvenidos al Periódico Castellos. ¡Comenzamos! 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 Estamos aquí con aficionados del Cartagena y del Raya Majalahonda y vamos a preguntarles cómo creen que va a ser el partido. Bueno, va a ser un partido disputado. Yo creo que es un partido complicado, pero... no tenemos nada que perder. El partido va a ser muy igualado porque los dos juegan al mismo sistema de fuego y yo creo que el partido va a estar de tú a tú y se distribuirá por pequeños. Bueno, creo que va a ser un partido muy igualado porque no hay ningún partido fácil en un play-off y más cuando son dos primeros del grupo, ¿no? porque sea el grupo más fácil, pero ha quedado muy igual. Pues creo que va a ser un partido emocionante, bonito y de sufrir como suprimos esta temporada, en esta última partida. Ya te digo, va a ser importante el resultado en casa, así como dejarlo todo liquidado para la apuesta en Madrid. Ya que estoy acompañado de los aficionados del Cartagena, ¿cómo creéis que va a ser el partido? Pues mira, yo pienso que los primeros minutos van a ser súper importantes. Dependiendo de cómo empiece el equipo, los primeros minutos se va a echar el partido. Si tenemos la suerte de empezar haciendo un par de ocasiones, el Mahadaonda seguro que se lo va a pensar y no va a jugar tan alegre como juega durante todo el año. Yo creo que va a ser difícil, porque el Mahadaonda lleva un buen equipo. De hecho, son líderes de su grupo y llevan grandes jugadores como Suso, Carlitos, que de hecho ya han buscado un equipo para la nueva temporada. ¿Qué resultado notaría? 2-0. Y... 0-2. Para hacerme caso, ¿eh? Me mojo. ¿Resultado? Pues apostaría por un 2-0 a favor de Blancoquete. Gustavo, yo opino que va a ser un partido de goles. Vamos a ganar 2-1 o 3-1. 2-1. Yo 2-1 porque yo miro. 2-1 de a mí. 2-0. 2-0 y por allí. 2-0. 2-0. 2-0 un buen resultado. Vais tranquilos a Madrid. La gente me dirá, claro, vamos a ganar hoy. EPC. 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 Para este partido, la Liga ha abierto las manos como un punto de encuentro entre aficionados y vamos a verla ahora mismo. Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte. Y aunque me busques en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte. No. Y sin querer me olvidaste. Tú me olvidaste. Tú me olvidaste. Y sin querer me olvidaste. Tú me olvidaste. 15 minutos para que comience el partido. Vamos a entrar ya que aquí no se pierde nadie nada. Así que. No pleno. No pleno. No pleno. No pleno. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!